La red social Twitter anunció hoy que la compañía dejará de contabilizar como seguidores aquellas cuentas que están congeladas o restringidas, por lo que algunos perfiles podrían ver reducido su número de seguidores a partir de mañana. Las cuentas congeladas son aquellas cuya actividad está restringida porque su comportamiento ha sido sospechoso y Twitter ha solicitado a su dueño que valide su autenticidad y resetee sus contraseñas. Este tipo de cuentas no tiene nada que ver, según advierte la compañía en un comunicado, con las bloqueadas o eliminadas por motivos de spam o creadas por bots. La medida que se comenzará a implementar mañana se toma con el objetivo de que la conversación en la red de micro blogging sea lo más fiable y verídica posible y que las cifras de seguidores, que son usadas como referencia de relevancia, sean más precisas y fiables, añade la compañía. Twitter calcula que el 6% del total de sus cuentas está congelada y prevé que, de media, la mayoría de usuarios pierda unos 4 seguidores o menos. Aquellas cuentas con mayor número de seguidores contarán previsiblemente con una mayor reducción. Las cuentas bloqueadas no serán eliminadas, de modo que su propietario puede volver a activarla. La compañía quiere desmarcar esta iniciativa de su fuerte campaña contra el spam y los bots malicios. Programas, que ha iniciado recientemente y con la que solo en mayo de este año identificó 9,9 millones de cuentas fraudulentas. Durante el primer trimestre de este año, Twitter también ha suspendido más de 142 mil aplicaciones que violan sus reglas en esta materia y que fueron responsables de más de 130 millones de tuits de baja calidad o spam. Más noticias en MSN Las primeras imágenes de los niños de Tailandia Video de AFP Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Francia se impone a Croacia y gana su segundo mundial Francia logró el domingo el segundo mundial de fútbol de su historia, tras superar a Croacia por 4-2 con goles de Mario Manjoukic en contra, Antoine Griezmann, Paul Pogba y Kylian Mbappé. AFP Primer ministro de Haití anuncia se dimisión El primer ministro de Haití, Jack Willa Fontant, anunció el sábado su renuncia ante el Congreso, que se disponía a votar su destitución ante las violentas manifestaciones desatadas por el anuncio de un fuerte aumento de los combustibles. AFP Cuécedalo las primeras imágenes de los niños de Tailandia Las primeras imágenes de los niños de Tailandia AFP Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Francia se impone a Croacia y gana su segundo mundial AFP 032 Primer ministro de Haití anuncia su dimisión AFP 1-11 Israel afirma que infligió golpe más duro contra Gaza desde 2014 AFP 1-17 Colombia, Farc pide perdón tras inicio de juicio por secuestros AFP 1-28 Así se vivió el encuentro AFP 049 Presidente de Perú destituye a ministro de justicia por audios AFP 1-24 Dos muertos en ataque de fuerzas de Ortega en Masaya AFP 1-21 ¿Cómo ve Estados Unidos? ¿Al nuevo presidente de México? AFP 220 Soldados israelíes matan a adolescente palestino en la frontera AFP 0-51 El reciclaje se acumula en Estados Unidos, China no lo quiere más AFP 1-21 Farc empiezan a responder por miles de secuestros en Colombia AFP 0-36 La nueva estrella del Suho de Guadalajara AFP 0-40 Sacerdote chileno en prisión preventiva por abuso sexual AFP 1-44 Jugar fútbol frestile con velo islámico AFP 1-18 El reivindica atentado a un Pakistán que deja más de 120 muertos AFP 0-57 Bebé hipopótamo Sensación de Suho de Guadalajara AFP 0-45 Siguiente 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 Siguiente